¡Suscríbete al canal! Y con el Vasco exclamando... ¡P***a madre, árbitro! ¡Carajo! Los árbitros, opositores a la beatificación cuando se enfrentan al señor Aguirre, tienen que lidiar esta vez con una versión aún más exaltada del mismo. De pronto, un posible penalti emerge a su favor y les dice... ¡Es una falta clarísima! ¡Clarísima! 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 A la siguiente que pitan en su contra ya no queda ni rastro de comprensión. ¡Anda a chingar a su madre, cabrón! ¡Hijo de la gran p***! Encima casi acaba en gol en contra, así que... ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Tremendamente enojado por las decisiones del colegiado y ansioso por ponerse por delante, se dirige a César para recordarle... ¡Fue mano! ¡Mano! 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 César le contesta... ¡Tacatá! Y Javier, incrédulo, pregunta... ¡Disculpe! ¿Para cuál de todos mis amigos es la amonestación? Hasta que se da cuenta de que es para él. ¡Ya! El estado de alucinación vuelve a hacer acto de presencia en su persona cuando ve al banquillo de Osasuna protestar. Ahí les pide a esos muchachos que no hablen tanto. Y tras escuchar cómo Roberto Torres le responde, segundos después suelta... ¡Hijos de p***! ¡Hijos de mil p***! El pobre cuarto tiene que hacer el enésimo intento de pacificación. Javier le acaricia. También Javier... ¡Chinque a su madre, cabr***! ¡Joder! ¡Chinque a su p*** madre! Tras una probable reflexión en el vestuario arbitral, de nuevo el cuarto parece advertir a uno de sus amigos diciéndole que es que... Me lo dice a mí, a él. Encima se ha echado a correr hasta allí. Luego esto, luego la mano y lo del bar. Por el bien de su estancia en el banquillo, todo se tiñe rápidamente de alegría. Ahí emerge un nuevo Javier. Un Javier pausado y tranquilo que se refugia en la calma para alcanzar la gloria. Cuando llama a Abdom para saltar al campo le dice al que va a ser sustituido. ¡Ángel! ¡Pasa pa' allá! ¡Pasa pa' allá! ¡Pasa pa' allá! A Jaume Acosta le dice directamente que se tire al suelo. Lo mismo ocurre con Antonio. Y el tiempo va pasando, va pasando, hasta que por fin llega el momento. El momento en el que Javier está a punto de derrumbarse y a modo de justificación le dice a su cuate es difícil controlarlo. Ha sido muy duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!